La parálisis del sueño es algo que me persigue desde los 14 años. Por lo general solo era la sensación de no poderme mover y de estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar como alguien entró a mi cuarto. Comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no es normal. Empecé a tratar de soltarme pero mientras más lo intentaba sentía como lo que sea que estaba ahí me gruñía y se enojaba y yo estaba cada vez más aterrada. Cuando por fin pude mover mi cuerpo sentí un escalofrío que me invadió por completo. Aún tengo parálisis del sueño pero nada como lo que me sucedió aquella vez. Aún tengo parálisis del sueño pero nada como lo que me sucedió.